Desde la Comunidad San Ramón Grande, el grupo La Voz de San Ramón presenta Presenta su segundo volumen de cantos católicos en Canjobal titulado Ay Junco a los Canó Y para eventos católicos, las invitaciones al teléfono 5728-9910 La Voz de San Ramón, Alienta tu Fe Alcantaje molen al fin, solo llegando el betón Manchajes juzí, manchajes gaitón, fíjotol jomandirón, saical, heptón La Voz de San Ramón La Voz de San Ramón